¿Qué es la base de recuperación? Estamos en una base de recuperación, ya que hemos acabado el año con muchas competencias muy cercas. Bueno, en mi caso fue ese, competencias muy seguidas y ahora estamos trabajando con muchas repeticiones, con cargas más o menos dominables. El primordial Panamericano, Juegos Ode Sur y principalmente creo que es el mundial, mi último mundial juvenil. Como han cambiado todo, tenemos que entrar entre los 15 primeros para saber si podemos tener un cupo. El año pasado quedé entre las 15, pero sin algunos países que son potencia en realidad. Así que si yo quiero estar entre los 15 este año, tengo que esforzarme mucho más. Pero estoy que trato de dar lo mejor cada día, aunque a veces las molestias, todo está igual. De eso se trata el deporte también.